Si quiero, si quiero, si quiero, si quiero Tener esta pinta de obrero Llevando este hermoso sombrero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Meterme en este agujero Diez metros debajo del suelo Dinero, 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 dinero Es el desespero por todo el mundo entero Y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Para ser feliz quiero tu amor, tu amor verdadero Gracias por ver el video